Para todos mis queridos hispanohablantes perdidos por España, seguramente saben que esta se trata de la primera serie original de Netflix producida en su país, en España. Por lo tanto, es probable que también hayan encontrado algunas o varias similitudes con otras series españolas. ¿O será que me equivoco? No lo sé, vamos a descubrirlo hoy en mi opinión de Las Chicas del Cable. Mi queridos cinéfilo y cinéfila, hace algunos meses tuve la oportunidad de entrevistar a una actriz española que se llama Maggie Sivantos. Y durante esta entrevista me comentó que estaba en la producción o en el rodaje de una nueva serie de Netflix llamada Las Chicas del Cable. Y no sé por qué cuando me dijo Las Chicas del Cable, yo me imaginé algo como en un barco o del mar. No sé por qué me imaginé eso, la verdad. Pero muy lejos de tratarse de alguna serie de piratas, Las Chicas del Cable es una serie que nos sitúa en los años 20, en la bella ciudad de Madrid, donde conoceremos el oficio de las telefonistas. Este grupo de chicas que se dedicaban a conectar llamadas cuando aún no se podía hacer de forma directa. Y esta serie nos llevará a conocer la vida, los enredos, el drama y principalmente el romance que vive cada una de ellas. Las Chicas del Cable. ¿Una serie de chicas para chicas? Yo creo que sí. Aquí en Fuera Poco somos muy buen vibrosos, así que comencemos con los puntos positivos y sin duda lo más característico de esta serie y en algo en lo que no se queda atrás, por lo menos hasta ahora Netflix, es en tener una gran producción. Sobre todo teniendo el reto de tratarse de una serie de época de la década de los 20's, realmente a través de la producción, el vestuario, las escenografías, la manera de comportarse de los personajes, la historia sí logra transportarnos a esa época. Nos podemos sentir en ese ambiente y nos creemos y sentimos verosímiles las situaciones que están ocurriendo tanto en el contexto político como en el social. Asimismo cuenta con un buen elenco. Las actuaciones, si bien pueden caer en lo empalagoso o lo melodramático, son bastante creíbles dentro de su universo. Sobre todo la de mi querida Maggie Sivantos. Ahora, para lo siguiente que quiero decir, me gustaría poner como ejemplo la nueva serie original de Netflix de México que se llama Ingobernable. Si ustedes ya vieron esta serie, es muy probable que muchos de ustedes hayan encontrado similitudes con La Reina del Sur por estar protagonizada por Kate del Castillo o incluso a varias telenovelas mexicanas. Y es que, ¿qué es lo que está sucediendo con estas primeras series originales de diversos países? Sucede que Netflix está tomando como punto de partida los gustos y series que han sido exitosas en estos respectivos lugares. Por lo tanto, si en México ven que les interesa el fútbol, pues Club de Cuervos, si ven que les interesa la política y a lo mejor esta hondita narcotraficante Kate del Castillo, ingobernable. ¿Qué sucede con España? Que hay dos series que han sido muy populares que han llegado incluso al otro lado del charco hacia nosotros, que son Velvet y El Gran Hotel. Por lo tanto, ¿se parecen las chicas del cable a esta fórmula o a esta estructura? Sí, se parece bastante. Habrá quienes no les guste por las mismas razones o habrá quienes justo les encante por las mismas razones, por tener esta similitud, esta atmósfera romántica, cursi, telenovelesca dentro de su desarrollo. Independientemente de si a ti te gusten o no estas características, no cabe duda de que los personajes podrían ser mejor trabajados para que no fueran tan unidimensionales o caricaturizados. No es el caso de todos los personajes, pero sin duda cada uno de ellos cumple un propósito muy específico y en cada situación responde de esa manera. ¿A qué me refiero? Me refiero a que tenemos el personaje, por ejemplo, de El Chistoso, la rebelde, el guapo interesante, el guapo ingenuo, la trepadora, la maldita, la golpeada, la lesbiana, la interesada, la cuernuda o el rata. Entonces, estos personajes siempre se van a comportar como tal y no hay tanto una evolución. Claro, la historia de cada uno de ellos va transformándolos de cierta forma, pero en esencia siempre son como este personaje un poco caricaturizado. La verdad es que a mí hay personajes que me gustaron bastante, pero confieso que con la protagonista nunca logré conectar o empatizar porque me desespero demasiado. Es como mala, pero buena, pero inteligente, pero tonta. A lo mejor ella justo es la que tiene más capas, pero a la vez me desespera, no sé. A lo mejor ustedes sí empatizaron con ella en lo personal. Mis personajes favoritos son Carlota, porque es la más rebelde, y claro, Ángeles, porque está protagonizada por Maggie Sivantos y Fan From Hell. Ahora, si tú no has visto la serie y por lo que he dicho hasta ahora, puedes pensar, ¿acaso será esta una serie súper dramática, excesivamente melosa, extrema? Pues la verdad es que sí. Sí tiene muchos momentos muy a favor de este elemento de shock, como de qué haces besando a la aliciada y ese tipo de cosas, no en esa magnitud, pero sí ese típico momento a lo mejor donde un personaje está siendo infiel y de repente por atrás aparece el otro personaje, así como de... Te hacen pensar, ¡Oh, Dios mío! Pues sí, pero la verdad es que son recursos bastante baratos, sobre todo tratándose de una serie de Netflix. Por otro lado, existen dos elementos que se utilizan mucho y que a veces funcionan y otras veces no. Uno es la narración en voz en off, que a veces resulta bastante agradable e incluso filosófica, pero en otras ocasiones se siente absurda y mal escrita. La otra es la música contemporánea que se incluye en varias secuencias, que sin duda le da un toque de chic flick hollywoodense a la serie, a veces encaja y otras veces no tiene nada de sentido el hecho de que en esa época estén escuchando esa música. Porque pues no, no es una película de Sofía Coppola y no lo usan siempre, lo cual no hace lógica dentro de su propio universo. En lo personal, aprecio mucho cuando incluyen algunas situaciones que nos ponen en el contexto político español, porque si bien en la escuela pueden enseñarnos algunas cosas, la verdad es que yo siento que no hay mejor manera de aprenderlas que viéndolas en una buena película o en una buena serie. pero aquí lo ponen muy esporádicamente y sin duda las situaciones amorosas y el drama y las infidelidades y los asesinatos y la golpeada pues terminan siendo más fuertes y opacan este aspecto que yo creo que pudo haber enriquecido mucho más a la serie. Ojalá lo hagan mejor para la segunda temporada. Y suena muy falsa la golpeada pero pues es que sí. Sin spoiler, hay una situación entre dos personajes gays que me parece que está un poco mal manejada porque si bien al inicio se ve como algo interesante, más allá de sentirse como una inclusión orgánica en la serie, se siente forzado y llega a ser incluso machista. Lo cual yo creo que era totalmente lo opuesto al objetivo de lo que querían hacer con estos personajes pero al final la forma en la que desarrollan esta historia de amor o sexual o lo que sea, la verdad es que siento que no fue la mejor forma de hacerlo. En general, mi querido cinéfilo y cinéfila, si tú eres un enamorado empederrido y has disfrutado estas series románticas, dramáticas y te encanta que los descubran y no los descubran y el enredo que te deja al final este clip hunger, bueno, seguramente vas a disfrutar mucho de las chicas del cable. A nivel personal, disfruté, bastante verla, encontré muchos momentos muy ridículos, pero me caía muy bien este grupo de las chicas, sin duda veré la segunda temporada por morbosa más que nada porque sí me intriga al final de la serie, no la considero una muy buena serie, creo que pudo haber tenido elementos que la hicieran más interesante y ojalá, como comenté anteriormente, estén incluidos en la segunda temporada. pero muy bien, Maggie Sivantos, siempre seré tu fan. Esta es mi opinión de las chicas del cable, mis queridos, seriéfilos también, dime a ti qué te pareció, te gustó, no te gustó, viste un episodio y no quisiste ver más, te estás muriendo por ver la segunda temporada y qué serie española de este tipo o también, pues de cualquier país, nos podrías recomendar a nosotros los cinéfilos del otro lado del charco. Déjalo aquí abajo en los comentarios y dime cuál fue tu personaje favorito de esta serie. Abajo en la descripción del video también te dejo mis redes sociales para que puedas seguirme en Facebook, en Instagram o en Twitter. No, ya no tengo Snapchat, Instagram es el diablo y me hizo no usar Snapchat. Así que si me tienes Snapchat, pues ya, si quieres eliminarme o lo que sea, sígueme en Instagram. Mi nombre es Aimeza Conceita. ¡Adiós!